detrás del evento. Ok, creo que aquí estoy yo moderando mi pantalla. Vamos a dar inicio. Algunas en el chat si podemos probar. No sé cuántas personas tenemos, pero pueden ir, conforme vayamos en la charla, pueden ir posteando sus preguntas y, pues, aquí el equipo del Jog de Nicaragua nos va a ayudar a ir moderando la charla. Por último, siéntanse libres en enviar cualquier tipo de pregunta. Eso me ayuda a mí a ir molestando la charla. Entonces, no tengan ahí miedo de estar enviando cuanta pregunta quieran relacionada al tema. Yo voy a empezar diciendo la primera, aparte dándoles las gracias, que me pudieran comentar de qué país nos están sintonizando en esta transmisión que compartió yo de Nicaragua. Entonces, voy a habilitar aquí el chat. Entonces, si vemos gente, si pueden postear ahí de qué país nos están viendo, pues, para romper un poquito el hielo, yo veo que hay aquí, ok, Nicaragua, de Guate, Mario Moreno, saludos, de Costa Rica, Jaron Galagarza, Nicaragua, Nicaragua, Carlos, Bruno, ok, perfecto. Eric, bienvenido. Gracias, gracias. Estamos dando ahí tres minutos en lo que se agregan todos. Si hay algún problema durante la transmisión, pues, me pueden escribir aquí en el chat. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Gente de Colombia, bienvenidos, excelente. Ok, empecemos entonces. Vamos a presentar. Ok. Ok, me confirman entonces si lo que están viendo ahora en modo de pantalla completa es, en efecto, mis slides. Y voy a poner aquí, a ver si es, ok, me confirman si todos estamos bien viendo mis slides. Sí, se ve. Ok, excelente. Entonces, vamos a cerrar acá cualquier distracción. Y, pues, comencemos. Creando microservicios con Java y Eclipse MicroProfile. Esta charla, de por sí, la he venido evolucionando en el último año, en donde pasó de ser un workshop de ocho horas de microservicios a un formato más pequeño de cuatro, luego de dos. Lo dimos en algún, en el OTN Tour del año pasado. Víctor Orozco, a quien también no sé si conocen de la comunidad ya de Guatemala, el Joglier de Guatemala, junto con Jorge Cajas, dimos ese workshop el año pasado en el Oracle Groundbreaker Tour. Entonces, esto es como el resultado de todas esas iteraciones en un formato más reducido, por lo cual va a haber menos código. Pero, al final, el objetivo es dejarlos a ustedes, a todos ustedes, con no solo la información básica, sino que también con los pasos necesarios para que ustedes continúen el aprendizaje. Muchas veces vemos presentaciones de solo slides. Y, con esto, pues, tenemos la desventaja que nos quedamos, los desarrolladores, con las ganas de ver un poquito de, en realidad, cómo es todo eso, lo que se pintan los slides, que funciona, cómo es, en realidad, que llega a concretarse en código. Por el contrario, si tenemos una sesión puramente de código sin ninguna slide, lo que suele pasar, dependiendo del grupo en el que se está dando, es que si no se anticipó que iba a ser solamente código, entonces, un 10% continúa la charla y, eventualmente, el otro 80%, 90%, etcétera, etcétera, se queda atrás en algún paso, la letra no se ve muy bien. Entonces, he tratado de balancear esta charla a modo de que, uno, nuevamente, como les repito, tengamos los conceptos claros y, sobre ello, lo más importante de que se van a llevar de esta charla, que quisiera que se llevaran de esta charla, es tener las herramientas y el know-how necesario para ustedes seguir aprendiendo y evaluando, porque no solo es como mi responsabilidad el compartirles información, sino que también el que ustedes generen conocimiento. Entonces, vamos a dar inicio para presentarme un poco. Mi nombre es César Hernández, nuevamente. Soy Senior Software Engineer en Tommy Tribe. Estoy también como Java Champion y ahora con Grand Breaker, que son, pues, contribuciones que se hacen a la comunidad a nivel general. En el 2016-17 estoy involucrado en proyectos que obtuvieron un Duke Choice Award, que es un premio que da Oracle y la comunidad para, proyectos relacionados con tecnologías Java. Y, pues, ahí están siguiéndolo. Además, un aspecto que me gusta invitarles mucho y que lo menciono acá, es que independientemente de si ustedes son desarrolladores senior, managers, testers, no importa el rol, si ustedes aman la tecnología, en este caso relacionadas a Java, a DevOps, etcétera, pues, están cordialmente invitados a cualquiera de estos tres proyectos en los cuales, pues, soy contribuidor y en algunos otros con mirror activo, a que se unan, a que envían, se unan a la lista de correos, manden un saludo y a partir de ahí, pues, empiecen su viaje del open source si aún no lo han iniciado. Me gusta mucho hablar, así que si me paso, me voy pasando del tiempo, me van escribiendo ahí en el chat, entonces, con gusto voy yo moderando acá en mi tiempo. La agenda. Hago la pregunta general, aquí tengo el chat, ¿cuántos de aquí ya están utilizando microservices? Que levanten la mano, pongan un sí o un más uno, a modo de yo tener esa retroalimentación con ustedes a través del chat, que es lo único que puedo tener ahorita retroalimentación, ok. Jorge Pérez dice, no, ok, perfecto. Asumo que entonces, Jorge Pérez ya has tenido algún tipo de retroalimentación, Mario Moreno tampoco, ok, pero me imagino que ustedes ya han tenido algún enfoque con lo que eran los servicios JaxWS o, como por ejemplo, esta teoría de SOAP que se manejaba desde hace algunos años. Jorge Pérez dice, puro monolítico. Está bien, entonces, aquí no estamos para decir, oh, no, no deberías de estar haciendo eso o sí lo deberías de estar haciendo. Al contrario, estamos abriendo las cartas de posibilidades para que vean si en realidad, para sus casos de uso, sus proyectos, sus organizaciones, empresas, los microservicios y puntualmente los microservicios en Java tienen alguna oportunidad o presentan algún reto que ustedes puedan ver. Entonces, esta es la agenda. Vamos a ir por partes. Como les digo, ustedes pueden buscar en YouTube, en charlas, en sesiones grabadas. Hay charlas que se llevan hasta dos horas solo de un tema puntual. Por ejemplo, Microfile JWT. Eso es un tema muy puntual en el cual yo he dado charlas. La última que di fue en Colombia el año pasado que me llevaron aproximadamente una hora y 15 minutos con todo y preguntas solo de un tema puntual. Entonces, aquí vamos a ver el panorama desde más de mil pies de altura. Pero, como les repito, para los que se están agregando, veo que sigue entrando gente. Saludos desde Colombia, Giovanni. Lo que quiero que se lleven es el know-how de cómo ustedes pueden seguir iterando y evaluando y aprendiendo estas tecnologías. Entonces, dado que tenemos, como es muy común en estas charlas, personas que todavía no han tenido un acercamiento con microservicios, pues, repasamos un poco la teoría básica. Ustedes están leyendo allá, pues, que los microservicios, al igual que cuando decíamos con SOAP, es una teoría, es un modelo de arquitectura que nosotros estamos aplicando a la integración de nuestros sistemas con otros sistemas. En este caso, pues, cuando escuchamos el término microservices, muchas veces escuchamos el término de REST, que son web services, que también se manejan. Otro término que escuchamos mucho es que tu API no lo has publicado o estamos trabajando en un API a través del protocolo REST, con el cual vamos a interactuar e intercambiar información. Entonces, no es tan contractual como en el caso de los SOAP web services que tenían un wisdom file, a pesar que en el, ahora, pues, los últimos avances que se han tenido en los últimos cinco años de los microservicios o de los servicios REST, pues, ya tenemos lo que son los descriptores a través de OpenAPI y otros estándares. Entonces, con esto nace, si ustedes saben los verbos básicos de HTTP, get, post, put, etcétera, pues, el lenguaje sobre ese tipo de lenguaje, estos nuevos web services o servicios, como ahora se les llaman, o APIs o microservices, todos son sinónimos en algún momento, pues, siguen siendo muy llamativos para el tema de intercambiar servicios y comunicación de una entidad a otra o, en el caso de business to business. Ok, entonces, los microservicios pueden ser vistos de varias perspectivas. Desde el punto de infraestructura, alguien puede decir, ok, eso quiere decir que puede ser deployados, modificados y manejados sin tener un impacto en la aplicación como tal. A diferencia de un monolítico, como nos lo podría confirmar Jorge Pérez, en el cual uno cuando quiere hacer un cambio, cuando quiere generar una nueva funcionalidad o hacer cierto cambio, pues, está afectando todo el monolítico como tal. Y desde el punto de vista de infraestructura, pues, teníamos que hacer un deploy de esos monolíticos, volverlo a levantar y regresar porque todo funcionara en los diferentes pasos del ciclo de software, pruebas, QA, performance, etcétera. Entonces, alguien que les hable en microservicios lo puede estar enfocando desde ese punto de vista. Es que con los microservicios es muy fácil porque yo puedo hacer cambios y no se impacta al sistema, se autorrecupera, etcétera. Entonces, estos temas siguen siendo muy atractivos desde el punto de vista de infraestructura. Desde el punto de vista de microservicios como arquitectura, pues, caben dentro de la categoría de arquitecturas distribuidas porque tienen acceso remoto con protocolos estándares. En este caso, pues, ya les había mencionado en el caso de REST, de Representational State Transfer y más puntualmente, pues, sobre HTTP. Entonces, es una arquitectura distribuida. Hoy en día todos estamos sobre este protocolo. Y desde el punto de vista de investigación, ¿qué significa eso? Que nos permite que nuestros sistemas puedan evolucionar experimentalmente. ¿Eso qué quiere decir? Adoptando nuevas tecnologías. Y más y más en los últimos años se ha venido dando que estamos más acostumbrados a ver cómo desarrolladores Java. ¿Sí? ¿Alguien mencionó algo? No, OK. Si pueden hacer mutas los micrófonos, los administradores, les agradezco. O si hay alguna pregunta, pues, me interrumpen. En donde más y más se ha venido dando esto del políglota. O sea, si han escuchado el término, quiere decir que yo no estoy casado solo con Java, yo no solo estoy casado con .NET en el sentido de tecnología, que todo mi stack es .NET, sino que eventualmente vamos a interactuar e inclusive tener la necesidad de interactuar con otros lenguajes de programación. Entonces, el tema de microservicios no es puntual para Java, no es puntual para .NET, PHP, etcétera, sino que es un término que nos invita a, como se dice en inglés, embrace, a adoptar o interactuar también con otras tecnologías. Y, pues, tenemos imágenes como las que están viendo en pantalla. Espero que se esté viendo en full screen mi presentación. Si me lo confirman los administradores por medio del chat. En el cual, pues, estamos nosotros. Vamos a habilitar aquí este puntito pointer. En el cual nosotros, pues, tenemos ahora lo que es mobile o browser. Tenemos el término de API Gateway, si lo han venido escuchando. Lo que antes, para los que vienen de SOA, el API Gateway, se recuerdan del Enterprise Service Bus y todo ese concepto. Pues, esta es como que el hijo, la versión liviana de ese concepto. Ahora aplicado desde el punto de vista de microservicios, en los cuales aquí tenemos nuestros microservices, nuestros REST Client, nuestros APIs. Entonces, hay muchas formas en que podemos llamar nosotros aquí a nuestros microservicios. Entonces, si me oyen hablar, a veces API, a veces REST, a veces esto, pues, ustedes van viendo. Parece que dejé de presentar. Me están diciendo acá. No sé si todavía siguen viendo mi pantalla. La interfaz de Google no se ve la presentación. Ok, gracias, Nemesis Prime. Ok, entonces, si van teniendo dudas, escríbanlas en el chat y yo las voy a ir abordando conforme avancemos. ¿Qué retos presentan los microservicios? Ah, perdón, perdón. El punto más importante acá de este tema. ¿Qué nos representa acá? Que lo que hoy en día estamos nosotros consumiendo como usuarios, gracias, Tamara, pues, es una interacción que en los tiempos de monolíticos era una interacción casi que uno a uno. Yo me conecto a través de un dispositivo, un browser, eso pasa al firewall, DMZ, etcétera, y hay un servidor que es el que me va a dar la respuesta. Hoy en día la interacción es mucho más compleja porque lo que promueven los microservicios es de que más de un servicio, de que trabaja de forma independiente, que se puede, recuérdense de infraestructura, que se puede dar on deploy y se puede volver a darle deploy de manera independiente, pues, interactúe con otros. Inclusive aquí, por ejemplo, la base de datos de cuentas es diferente de la inventarios y es la diferente de shipping. Esto es un tema muy puntual. Hay mucha documentación, Edson Yanga, hay un libro muy, muy interesante enfocado solo a tema de cómo manejar las bases de datos y microservicios, que es The O'Reilly, entonces se los recomiendo mucho. En donde, pues, si se dan cuenta, en realidad lo que nosotros estamos viendo aquí es el resultado de una interacción de una arquitectura distribuida. En cuanto a los retos que se tienen los microservicios, pues, primero tenemos de poder tener la confianza de abstraer y poder categorizar qué son los servicios para nuestro sistema. Al igual que en SOA, cuando estábamos hablando en los años 80 y 90, me atrevería a decir, cómo categorizamos los servicios, cómo los distribuíamos bajo dominios de negocio, dominios técnicos, pues, aquí el reto sigue estando. La tecnología, como tal, no va a resolver esa parte que el humano debe hacer, que es en las cuales va a categorizar o organizar sus servicios, antes de inclusive diseñarlos y no, digamos, de implementarlos. Segundo, los sistemas distribuidos por naturaleza son complejos, lo cual, pues, agrega nuevos retos a la parte de testing, al tema de integración y a la parte de orquestación, como lo vemos en el segundo punto. Porque, por ejemplo, ustedes quieren afectar o lanzar una nueva versión de un microservicio, pues, tienen que tener cuidado, recuérdense de esta imagen, de que la orquestación, cuál deben de reiniciar primero, después del otro, en el monolítico era apaguemos todo, le damos flush a los cambios, base de datos actualiza y levantemos todo. Acá, pues, tenemos que saber la jerarquía que vamos a aplicar y a esto se refiere la parte de orquestación. En cuanto a adopción, pues, como tal, a la adopción de la arquitectura no es un camino color de rosa, como decimos acá en Guatemala, tiene sus retos, pero, pero no, no es imposible. Tampoco les, el mensaje que, 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 que tampoco quiero que se lleven de acá, o mejor dicho, el mensaje que quiero que se lleven de acá es que los microservicios no son para todos y no un monolítico tiene que convertirse por ley a microservicio en su totalidad. Han habido muchos casos en los cuales en la migración de monolítico a microservicios ha sido un fracaso y han tenido que regresar y nuevamente volver a analizar cuáles son los, en realidad, los módulos de ese gran monolítico que sí pueden pasarse a microservicios. Los requerimientos pueden ser muchos. Les pongo, les pongo un ejemplo que se, que me estoy inventando ahorita. Una institución bancaria que tiene su core, basada en AS400 o en servidores que están estables y están funcionando. Tienen su COBOL, tienen, pero van a tener tipo de interacción con aplicaciones móviles. Móviles van a lanzar una promoción por medio de Spotify en la cual es ustedes pueden tener algún tipo de beneficio como miembros de su banca en línea. En ese momento es cuando los microservicios van a empezar a salir a la luz porque van a tener que interactuar esta organización o esta empresa con un API, con otro microservicio de un tercero. Entonces, en eso son los primeros, es un ejemplo que les puedo dar ahorita de cómo los microservicios empiezan a hacer una arquitectura que en algún momento lo podemos llegar a adoptar total o parcialmente. Chris Richardson es muy reconocido. Hay mucha documentación, tiene cursos, libros, etcétera, en donde pues él desde hace ya muchos años da a exponer, hay un libro de Manning Publications también en el cual ya al igual que en el mundo de SOA tenemos los tipos de patrones, para SOA también para microservicios pues existen patrones que al final nos proveen una directriz de no reinventar la rueda o el agua azucarada a muchos de los problemas que ya existen. Entonces, aquí en la pantalla si se dan cuenta es bastante grande la cantidad de patrones que tenemos, pero eso no debe intimidarnos, sino que al contrario son simplemente todos esos conceptos que ya veníamos de balanceo, mensajería, access token, health check API para manejo de conexiones, de cómo están comportándose los sistemas, existe también. ¿Por qué estoy poniendo todo esto? Para que vean antes de ir y decirles Tommy Run Enter, vean la teoría detrás de esto. Esto está fundamentado, no es que esté de moda, es algo que la industria del software pues con el paso de los últimos siete años ha ido adoptando y formalizando cada vez más y más. Si nos vamos al lado de Java, en el reporte todavía en el 2018, pongo el 2018 y no el del 2019, porque lo que es importante regalcar es que ya estamos hablando que esto no es algo que salió el año pasado, es algo que lleva bastantes años alrededor de la industria, pero cada vez se ha vuelto más popular y este primer bólete es importante, donde dice que el 46% acorde al estudio que se hizo en el Jakarta y Developer Survey, están interesados o están ya desarrollando, están listos para desarrollar en microservicios. Entonces, esto viene a enfatizar esto, el 20% de organizaciones planean construir microservicios en el siguiente año, el 45% de los desarrolladores que contestaron esta encuesta a nivel mundial, están utilizando Java para microservicios. Java se ha caracterizado en los últimos 20 años, casi 25 ya si hablamos de Java como tal, es más de 25 años, se ha caracterizado mucho por en los últimos años ser un server language, o sea, un lenguaje para backend y pues en este caso los microservicios son parte de ese backend. Y por ahí aparece que el 15% de los desarrolladores dicen que están interesados en adoptar microprofile. Ok, entonces, la de CERCER empieza la charla indicando que son microservicios, entendiendo los conceptos básicos, por qué nos pueden ser de utilidad, hay un interés en la industria, hay una necesidad en la industria y ahora por primera vez vemos el término de microprofile. ¿Cuántos de los que están acá si pueden responder no habían oído de microprofile antes? Que me pongan un más uno y entonces hay que no han oído de microprofile antes. Y vamos a llegar a un punto en el cual inclusive, Carlos, ok, excelente, Aaron, excelente, Norman, excelente. Y vamos a llegar a un punto en el cual muchas de las cosas que ustedes ya han desarrollado en Java EE, como lo conocían o ahora como lo conocemos, Jakarta EE, pues hacen un match con microprofile. Sin más, en horas del tiempo, pasemos a lo que es microprofile. Microprofile, las letras amarían, no sé si la logran leer, pero dice optimizando enterprise Java. Primero, es una comunidad open source de especificaciones. Segundo, el interés o el área de foco de este proyecto, esta comunidad open source de microprofile, es proveer lo que Java Enterprise no tenía estandarizado, proveerlo de una forma estándar para el desarrollo de microservicios en Java. A través de generar especificaciones, a través de generar especificaciones, los APIs, los contratos, para que cualquiera que quiera implementar esas especificaciones, pues los valide con los, utilice los API. Y el TCK, que el TCK para los que no están acostumbrados, cómo es que se desarrollan nuevas tecnologías en Java, y el lenguaje como tal, es que es el test de compatibilidad de tecnología. Esto quiere decir que si tenemos, ustedes utilizan, me pueden poner ahí qué application server ustedes utilizan, lo pueden ir poniendo, yo lo voy a ir leyendo en voz alta, pero pongamos un ejemplo, independientemente del servidor de aplicaciones que ustedes utilicen, y si a ustedes después de esa charla les interesa microprofile, entonces ustedes pueden ver si en realidad, ustedes vienen y pueden descargar la versión que viene con microprofile, del servidor que ustedes ya han estado utilizando. Entonces, por aquí vemos Tommy, Payara, Wildfly, etcétera. Hay muchas opciones. Información general, microprofile.io es el sitio en donde encuentran toda la información puntual de microprofile. Y lo más importante, que al final, no solo desde el punto de vista de desarrollo, sino que también desde el punto de vista de arquitectura, y estamos hablando de una entidad bancaria, de una bolsa de cambio, de una aseguradora, etcétera, de un CRM que ustedes venden, que está desarrollado sobre estos servidores de aplicaciones, es de que microprofile como tal está respaldado por la comunidad, e incluso tiene la participación activa de muchas de estas empresas que ustedes ven acá. Entonces, son empresas con un background de Jakarta E o Java E, Java Enterprise, y pues que adoptan también este nuevo concepto de microprofile, que simplemente véanlo como una extensión, me gusta escribirlo, microprofile, una extensión de Java empresarial. No compite contra Java Enterprise o Jakarta E. Entonces, en esta gráfica me gusta comentarla porque ustedes pueden apreciar que todas las primeras dos filas son las certificaciones que microprofile ofrece para que ustedes puedan desarrollar microservicios en Java. La última fila son conceptos que ustedes ya estoy seguro que han escuchado si son desarrolladores Java de Enterprise o Java empresarial, Java S también, como es CDI, JSON-P, JAX-RES y JSON-B. Entonces, al final, Jakarta es una extensión. Quiere decir que los web services o los servicios API, microservicios, como quieran llamarles, que están escritos en JAX-RES, pueden ser instrumentados para que puedan tener todos los beneficios de lo que las certificaciones que están en las segundas filas acá, todas estas de acá, pues, dependen de que ustedes tengan una aplicación o que su aplicación sea creada utilizando estándares de Java empresarial o Jakarta E, como se llama ahora. Si van teniendo dudas, la van poniendo. Si voy muy rápido, me dicen también. Es bastante contenido. Vamos casi a la mitad de la sesión. Espero que nos dé tiempo. ¿Por qué es Eclipse MicroProfile? Es Eclipse MicroProfile porque como todo proyecto OpenSource Formal está hosteado, está albergado, está bajo la sombría de una fundación. En este caso, es la Fundación Eclipse. Algunos datos relevantes, pues, ustedes también es una fundación formal de más de 15 años. Muchas personas cuando escuchamos por primera vez el término Eclipse, lo que se nos viene a la mente es el IDE, pero en realidad no es así. Es IDE, el IDE, el editor Eclipse, es un proyecto más de los 360 que la fundación alberga. Y, pues, ¿quiénes son usuarios y apoyan a esta fundación? Pues, están viendo el número de empresas. ¿Por qué pongo esto? Para explicarles que esto no es un MicroProfile, no es algo que tres personas sean quienes los mantienen y lo acaban de lanzar hace seis meses, y César está aquí hablando de ello, sino que al contrario, es algo formal que ya la industria lo da por hecho como una extensión a lo que es Java empresarial. ¿Por qué hablo de todo esto? Muchos cambios han habido en los últimos tres, muchos cambios han pasado en los últimos tres años, empezando, por si no lo sabían, de que Java EE fue donado a la fundación Eclipse por parte de Oracle, y, pues, tuvo un rebranding, cual ahora lo conocemos como Jakarta E, y precisamente lo que están viendo acá es el logo de Jakarta E. Entonces, en mi charla tal vez voy a mencionar un par de veces Java EE o Java empresarial, pero generalmente voy a decir Jakarta E. Entonces, ¿por qué es importante poner esta gráfica? Porque muchas veces cuando he dado esta presentación genera confusión por qué bajo la fundación Eclipse hay dos proyectos que hacen relativamente lo mismo. Recuerden que lo que les he mencionado, bienvenido, Christopher, MicroProfile lo podemos ver como una extensión Jakarta E, entre comillas. ¿Son dos proyectos que están independientes en la fundación Eclipse? Sí, es más, Jakarta E es parte del proyecto global que es EE4J. Las especificaciones, los TCKs, JakWS, etcétera, etcétera, y APA, todo eso está aquí. Sin embargo, eso no quiere decir de que son proyectos que compiten, al contrario, son proyectos que se complementan, como lo vamos a ver a continuación. Y tenemos lo que son implementaciones. ¿Qué quiere decir implementaciones? Pues que son todos aquellos application servers o MicroProfile engines, o término que esté de moda en sus países, porque lo he escuchado de varias formas, en las cuales ustedes pueden deployar estas aplicaciones que son basadas en Jakarta E, llama empresarial, con ese extra, esa instrumentación que MicroProfile nos provee. Yo para la charla y para el demo que voy a correr, voy a utilizar lo que es Apache Tomy. Entonces, como veo que no todos son usuarios de Apache Tomy, y es el ejemplo que voy a poner, pues, doy un slide de qué se trata Apache Tomy. Todos hemos escuchado en algún momento Apache Tomcat, o hemos tenido la oportunidad de trabajar con él, pues, piensen en Apache Tomy como Apache Tomcat más Java E, igual a Apache Tomy. Aquí en realidad, mi diapositiva debería decir Apache Tomcat más Jakarta E, y aquí es donde hago esa pregunta a propósito, cuando estaban en las charlas presenciales, y pues con eso ya se ganaban un suaje ahí, la primera playera para los asistentes. Está compuesto a través de componentes de Apache, es MicroProfile compliant, pues, etcétera, etcétera. Jakarta E 9, Work in Progress, está trabajando ahorita para tener ese release, y más información del proyecto como tal, pues, en tomy.apache.org, y algunos premios que el proyecto Open Source ha tenido. ¿Por qué mencionaba Jakarta E, Java Ex Empresarial? El flavor, o el sabor, o la distribución, o la versión de Tomy que ustedes van a poder obtener con soporte para MicroProfile, es Tomy Jax Arrest MicroProfile. Y si ustedes ven las especificaciones, esos cuadritos, se les hace muy similar a cosas que ustedes ya han trabajado, o por ejemplo, BIM Validation, JTA, CDI, JPA, ¿por qué creen que requerimos JPA? Porque en algún momento el microservicio, como vimos en nuestra gráfica, va a tener interacción con base de datos. Entonces, necesitamos JPA. Todas estas especificaciones vienen dentro de Tomy, Jax Arrest MicroProfile, entonces, es la que vamos a utilizar para nuestros ejemplos. Si ustedes son totalmente nuevos a lo que es Tomy, pues, hay un tutorial, ahí pueden tomarle un screenshot. Yo no sé si puedo, vamos a ver, uy, perdón, 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 vamos a ver si puedo copiarlo acá, bien se puede. Ok, esto es, lo estoy poniendo aquí en el chat, ups, mi pantalla ya se apagó, no me dijeron, ok, están poniendo atención, eso está bien. En donde es un pequeño tutorial, donde ustedes pueden ver cómo descargar y correr a Pachetomi, no es el tema de hoy, pero si alguien es totalmente nuevo en ver este Application Server, pues, ahí tienen una forma interactiva de cómo utilizarlo. Hoy no nos vamos a entrar en los primeros pasos, vamos a dar un poco más al demo. César, ¿cómo puedo entonces crear microservicios, Java, utilizando MicroProfile, Jakarta E, o Java Empresarial, y utilizando Tommy para desplogarlo y ver que todo esto funciona. Entonces, esta diapositiva resume su bola al mundo en microservicios. El proyecto MicroProfile.io tiene este website que es start.microprofile.io, en el cual ustedes pueden crear su primer microservicio. ¿Qué necesita? Llenar los datos que tenemos acá. Hacerle un zip a lo que se descarga. Correr prerequisito. No sé cuántos aquí nunca han escuchado de Maven que pongan más uno. Se necesita tener Maven instalado en sus computadoras aparte de Java. Y pues con la instrucción Maven Package Tommy Run, el proyecto compila, se levanta la instancia de Tommy en el background, y pues ustedes ya pueden tener acceso a este endpoint que va a estar en este servicio REST, este JaxxR Service, que tiene el endpoint Hello y que les va a retornar algo. Y podemos revisar la estructura del proyecto. ¿Cuántos de acá no han escuchado de Maven? Antes de continuar y dar por hecho y pasar a la línea de comandos y ver todo esto interactuado. Que pongan un más uno. ¿Cuántos no han escuchado de Maven? Ok. Carlos César Hurtado Mora. Ok. Entonces, para Norman, Carlos, Maven es, entre muchas otras cosas, automatiza el empaquetamiento, build test de aplicaciones Java. La administración de dependencias también. Una buena práctica que se viene ya dando desde hace ya varios tiempos es no estar agregando Jaxx con el IDE a nuestras aplicaciones, sino que dependamos de un sistema formal. En este caso, Maven nos provee todas esas dependencias. Entonces, para no seguir viendo diapositivas y ver cómo mis demos fallan en vivo, aquí en el Jog de Nicaragua, vamos a hacer esto. Voy a crear este ejemplo. Vamos a poner aquí la versión de MicroProfiles a modo de ejemplo. Ok. Entonces, si comparamos con nuestras instrucciones. Ups. Algo pasó acá. Present. Yo les dije, yo les dije que no siempre sale todo como uno espera. ¿Dónde están las notas? Acá las notas. Ok. Entonces, un zip demo. Ok. Vamos a bajarlo. Entramos a esta página. La voy a copiar por acá. Askify en vivo. Bueno, es así. Siempre, siempre debe haber algo ahí que podría salir mal claro, Luis. Entonces, le voy a decir, ¿qué ejemplos quiere probar usted? Tú quieres probar con Microfile. Ok. Yo quiero probar config, por ejemplo, y le voy a dar download. Y, ok. Tengo el demo acá. Entonces, vámonos a un zip demo. Esto no está grabado. Ok. CD demo. Ok. Ok. Este es mi proyecto. Entonces, ¿qué acabo de bajar? Mi primer proyecto. Cada vez yo tenga instalado Maven, pues, yo sé que lo único que necesito, obviamente, es Maven y tener Java instalado. Ok. En este caso, por temas de Backward Compatibility, estoy utilizando la 8.0. Generalmente, la que estoy utilizando ya en ambiente normal, la 11. Pero sé que la curva de adopción no ha ido tan rápida. Entonces, prefiero hacer con la versión que la mayoría estamos utilizando. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Una estructura Java muy, muy similar. SourceMain Java Examples. Tenemos, si quieren mejor aperturemos esto en, ups. No, no quiero cerrarlo. Aperturemos esto en un ID. Para eso, pues, voy a esperar que el proyecto se abra. Y mi computadora sabe que estoy dando un demo y está lenta. Pero vamos. Vamos a ver si tenemos más preguntas por el momento. Ok. Y es donde debería poner una boca de fondo. O debería tener algo que... ¿Una pregunta? ¿Es esa intracarga? Sí, alguien está hablando. Sí. Sí. ¿Me oyes bien? Sí, te escucho. Adelante. Ok, una pregunta mientras carga. Entendemos que Eclipse es el que ha promovido el framework de MicroProfile, ¿verdad? Entonces, la implementación de este marco de trabajo o especificaciones, ¿está mejor soportado con Eclipse o con IntelliJ IDEA, la versión Community? ¿Qué diferencia o soporte ofrecen al respecto? Ok, muy buena pregunta. Tiene varias respuestas. Si la fundación Eclipse, como vieron en el diagrama y lo que expliqué, pues es donde está ajustado el proyecto MicroProfile, ¿le da eso ventaja al IDE Eclipse versus los demás de poder interactuar con MicroProfile? Yo diría que no, porque al final los demás IDEA, digamos, NetBeans, JetBrains con IntelliJ y VS Code, etcétera, son independientes de que la comunidad cree o solicite los plugins. Y al día de hoy, pues, los cuatro IDEA te soportan MicroProfile. Hay varios repositorios. El fin de semana pasado estaba viendo un nuevo plugin que salió para VS Code. Para todo esto que vieron acá, ya se puede hacer por medio de un par de comandos si utilizan VS Code. En IntelliJ no he revisado si hay un plugin específico, pero no, no hay una ventaja por decir que como la fundación Eclipse es la que hostea MicroProfile, entonces, ¿debo utilizar el Eclipse IDE o no lo debo utilizar? No, al final las herramientas nosotros las elegimos utilizar como más se acomodan a nuestras necesidades. Y el soporte, pues, es de la comunidad. Es más, el Eclipse IDE no por ser un proyecto de la fundación Eclipse, quiere decir que la fundación Eclipse va a decir, ok, dale soporte a estos proyectos porque estos están dentro de una fundación. No, no, hay un plugin para Apache Tomcat, Apache Tomy, así como lo hay en IntelliJ, lo hay en NetBeans y lo hay en Eclipse IDE. No sé si respondí tu pregunta. Sí, gracias. Ok, entonces, vamos a pasar aquí a una, pues, a una, que es un poco más grande aquí la vista. Entonces, ¿por qué les estoy mostrando esto? Porque para que no nos ahorramos de estar viendo solo slides, sino que miremos en realidad el proyecto funcionando. ¿Qué tenemos acá? Lo primero que voy a abrir es el POM file, que es nuestro, aquí esto es la 1, que es nuestro proyecto que descargamos automáticamente. Para los que son nuevos, para Maven, pues, esto es el index o el archivo que le dice a Maven este proyecto con qué versión de Java debería de correr, qué versión de Tomy va a correr, qué versión de MicroProfile va a utilizar, algunas configuraciones como este plugin que nos va a evitar tener que ir a descargar el application server, a darle un zip, generar nuestro proyecto, generar el Word file, deployarlo manualmente, etcétera. Pues, todo esto, este pequeño código que tengo en su radio aquí es el Tomy Maven plugin, que como van a ver a continuación, nos evita un montón de pasos. ¿Qué más tenemos? Tenemos nuestro demo REST application, para los que ya tienen familiaridad con JAXA REST, pues, esto es simplemente la definición de nuestro application class, en donde tenemos nuestro endpoint principal que va a ser data. Y luego tenemos un endpoint más, que es data diagonal hello, el cual va a retornar cuando hagamos un get a data diagonal hello, nos va a retornar a hello world. Entonces, miremos que eso funcione primero. Ok, entonces, vamos a ver si todavía me están viendo acá. Excelente. Mientras tanto, vamos a poner aquí, tengo unos, no cargué todo, pero aquí tenemos unos grillitos que me pueden poner así, clic, 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 en lo que César encuentra en la pantalla. Ok. Maven package, Tommy run. Y, pues, lo que va a hacer aquí Maven, para los que no han visto qué es Maven, pues, va a compilar el proyecto, va a correr las pruebas, va a generar el warfile, y el SNIP de code que vimos aquí en el POM, en el POM XME, pues, este es el Tommy Maven plugin, entonces, va automáticamente a extraer una distribución de Tommy, va a copiar el warfile que se generó, y vamos a poder acceder a nuestro endpoint que habíamos visto en la diapositiva anterior. Entonces, aquí dice, Tommy está iniciando un modo de desarrollo, donde tengo, aquí está, vamos a mis diapositivas, si no se han perdido, y entonces, uy, perdón, entonces lo que tenemos que hacer es ir a localhost 8080 diagonal data hello, para que tengamos eso. Es alguien que ya ha visto Jax already, me dice, César, pero ahí no veo dónde está Maven profile. Exacto, eso es lo que, de esto se trata, porque sea Jax, porque sea, porque estemos utilizando MicroProfile, nuestro proyecto no quiere decir que Jax Arrest va a cambiar, Jax Arrest sigue siendo el Jax Arrest que todos los desarrolladores Java conocemos para desarrollar servicios web. Entonces, en realidad lo que van a ver, conforme veamos pasando de las especificaciones, es cómo podemos aumentar las capacidades con nuestros microservicios REST tienen utilizando MicroProfile sin ser intrusivos en nuestro código Java. Entonces, lo único que vamos a tener que agregar, en la mayoría de ocasiones, son anotaciones, las cuales nos van a dar información relevante de lo que nosotros vamos a ver. Entonces, ya tenemos acá, entonces, si hago un curl menos b, localhost, data diagonal, hello, tenemos acá nuestro hello world. Sencillo. ¿Cuándo empezamos a ver nosotros a MicroProfile en este ejemplo? Entonces, si se dan cuenta, aparte del hello world, también hay otro config, porque cuando seleccioné que creara nuestro proyecto, le dije, yo quiero ver MicroProfile config en acción. Entonces, nuevos archivos, nueva información que nuestra aplicación que no tiene MicroProfile, actualmente ustedes no habían escuchado, es por ejemplo, MicroProfile Config Properties. Este es un archivo que, como lo dice MicroProfile Configuration, es en donde podemos definir uno de los muchos lugares, porque son tres, en donde podemos definir variables. Ojo, que aquí ni siquiera ha entrado MicroProfile Config, entonces, antes de entrar a esto, vamos a ver qué es MicroProfile Config y regresamos. Si hay alguna pregunta, la van poniendo acá. Pero por aras del tiempo, como les digo, voy a realizar este mismo proyecto. ¿Qué vamos a hacer ahora con este archivo? Como lo van a ver acá, vamos a obtener, y aquí empieza una anotación que, si es primera vez que están viendo MicroProfile, es primera vez que están viendo esta anotación, y si aplicamos aquí los import, se dan cuenta que van a encontrar este org eclipse, MicroProfile.config.config. Esta anotación lo que nos va a permitir es inyectar valores de ese archivo de configuración. Y eso es MicroProfile Config en menos de un minuto. Vamos a pasar a las diapositivas a comprender un poquito más qué es lo que se puede hacer, cuáles son los beneficios, pero si se dan cuenta, todo lo demás sigue siendo Java Standard, Java Enterprise, Java Empresarial. Jakarta E. Vamos a las diapositivas para ver, ya vimos cómo nuestro Hola Mundo funcionó. ¿Fue un Jax Arrest Service sin MicroProfile? Yo les diría, no, MicroProfile está aquí y lo vamos a ver porque el IDE ya reconoció de que el POM trae MicroProfile. En este caso estamos utilizando la versión de Tommy Jax Arrest MicroProfile, por lo que no tenemos que importar ningún jar. ¿Se dan cuenta acá? Lo único que tengo es una dependencia de MicroProfile, pero la tengo con Scope Provide. Eso quiere decir que mi proyecto o mi guard generado acá no va a tener ningún jar extra que yo tenga que bajar del internet. Eso me lo va a proveer ya mi servidor de aplicación. Vamos otra vez acá. Aparte de esa interfaz, ahora hay otras formas de creerlo. Sí, les puse el ejemplo del Visual Code Extension que está ahí en el link. Este MicroProfile Starter también está disponible como una línea de comandos que ustedes pueden instalar. También está ahí en el link. Y el último de acá es un artículo que escribí hace como finales del año pasado, si no estoy mal, en la cual doy una serie de pasos, de opciones de cómo pueden ustedes instalar, generar proyectos con MicroProfile. Entonces, aquí hay ejemplos de cómo hacerlo y pues cada uno de los links que pongo acá pues son links oficiales de MicroProfile.io en donde podemos ver eso. Olvidé cerrar mi ventana, entonces tal vez ahí están escuchando allá afuera. No sé qué es el fondo. Entonces, ahí tienen más información. Las diapositivas las voy a publicar al terminar la charla en Twitter. Me pueden seguir como CésarHGT en Twitter. Y pues ahí vamos a poner los links para que ustedes puedan darle clic, clic, clic. Cada vez que ustedes vean una especificación de MicroProfile, una de las preguntas que muchas veces nos tenemos que hacer en nuestro rol de arquitectos o de desarrolladores es el por qué. Por qué existen, cómo la puedo, cómo puedo tomar ventaja de esta especificación para analizarse en realidad con el code que tengo, con mi línea base, si es un proyecto ya existente, puedo integrarlo. O si soy una startup y estoy por crear un producto o estoy creando un producto y estoy definiendo toda mi arquitectura, pues evaluarse en realidad MicroProfile me puede ayudar en lo que yo quiero. Entonces, nuevamente, como les puse, no nos va a dar tiempo ver todas las especificaciones y hay otras que son independientes que no voy a mencionar hoy. Pero después de ver, ahorita con MicroProfile Config vamos a tener una sección en donde yo les voy a guiar paso por paso, paso por paso, acciones que ustedes pueden iterar para aprender, probar, evaluar e integrar todas las demás, todos los demás especificaciones. Entonces, empecemos con MicroProfile Config. Antes de iniciar con la primera especificación, ¿hay alguna duda? Que no, que perdí la ventana del chat, entonces estoy intentando tenerla aquí de vista nuevamente. Pero, ok, asumo que no hay otra pregunta, entonces continuamos. MicroProfile Config. ¿Se recuerdan las preguntas? Primero, ¿por qué necesitamos MicroProfile Config? Ok, una de las necesidades que pueden llegar a ser suplidas o corregidas por MicroProfile Config es la necesidad de tener configuraciones externas. ¿Por qué es esto, César? Recuérdense que estamos ahora en una etapa en la que los microservicios escritos en Java están bajo este otro concepto que ustedes van a estar viendo cada vez más y más, que es el Cloud Native. Quiere decir que está desde su raíz, la tecnología está preparada para temas como Docker, orquestación con Kubernetes, etcétera, etcétera, deployment en la nube. Entonces, es Cloud Native, o sea, estas tecnologías están pensadas con poner sus aplicaciones, que estén listas para poder poner sus aplicaciones en las nubes. Entonces, cuando tenemos necesidad de tener configuración externa, estamos hablando de que, por ejemplo, durante el tiempo de ejecución de un microservicio, nosotros podemos hacer cambios, por ejemplo, en vez de apuntar al servidor número uno de Spotify, podemos apuntar al servidor número dos y que eso pase sin necesidad de tener que hacer un deploy de la aplicación, sino que simplemente hacemos un cambio a nivel de la configuración sin necesidad de tener que interrumpir el funcionamiento del runtime donde tenemos deployados nuestros microservicios. Esto es, los mayores beneficios se ven cuando tenemos en la nube, pues, si tenemos nubes de terceros, pues, ellos se encargan de eso. Si es algo on-premise, tenemos que hacer la distribución en diferentes data centros. Si es algo on-premise, entonces, esa configuración, ah, no, ahora vayas al otro data centro, etcétera, pues, con Microfile Config lo que provee es una forma de externalizar esas configuraciones de nuestro sistema. Como lo mencionaba también, que el ciclo de desarrollo está pensado para Cloud Native. Eso quiere decir de que la conexión de información de los microservicios con otros servicios de terceros, muchas veces no se conocen en el momento que se están desarrollando, sino que hasta el momento en que se está haciendo un deployment. ¿A qué voy con esto? Ustedes pueden tener MOOCs de servicios de entidades externas, digamos, un supermercado, un banco, etcétera. Y esos MOOCs van a servir para que ustedes desarrollen, pero no va a ser hasta el momento en ponerlo en ambiente de producción en el cual ustedes ya van a tener que reaccionar. No, entonces, esta es la URL de este API. En ese momento es cuando se menciona acá que nosotros vamos a conocer mucha integración hasta el último momento del ciclo de microservicios. Y, pues, MicroProfile Config viene a responder a esa necesidad. También, como ya lo había mencionado, la necesidad de poder responder a cambios dinámicos o la modificación de configuraciones luego de que el microservicio ya está en funcionamiento. ¿Qué es MicroProfile Config? Ustedes hay en un slide y queremos ver código. Ya les había dado una probadita anteriormente. Aquí está. Tenemos un nuevo import que ustedes van a necesitar en sus proyectos, en su Jax Arise Endpoint. En este caso, el Add Inject no es nuevo, es el que siempre hemos venido utilizando como desarrolladores Java. Y la anotación que es nueva es la Config Property en la cual decimos, OK, a este valor, que en inglés valga la redundancia, es Value, le vamos a asignar el valor de la propiedad Inject.Value. Una pregunta que me hacen es, César, pero aquí, ¿dónde defino ese Inject.Value? ¿De dónde va a venir el valor que tiene este atributo? Ya les adelanté que hay un archivo de configuración, lo que muchas veces hemos llamado nuestros Property Files. Pero Microfile Config no solo se limita a eso. Podemos tener variables a través de entorno, o podemos tener un tercer servicio que nos provee esas variables. Entonces, aquí es donde ya, si ustedes están familiarizados con Docker, recuerden que Docker tiene la capacidad de definir variables de entorno. Entonces, en Docker las definimos o las podemos cambiar en modo de ejecución de un microservicio. Y, pues, este es el código Java que va a estar pendiente de escuchar esos cambios. ¿Qué más podemos hacer de definir? Este es un ejemplo bien sencillo. Entonces, estamos inyectando una propiedad, voy a habilitar aquí mi pointer, estamos inyectando una propiedad que se llama app.year, el año de la aplicación. Si no existe el archivo Properties Files, si no está definido en la JVM donde está corriendo, o si no está definida el valor de esta propiedad en el container como una variable de entorno, si no lo encuentra, entonces, por default, él va a asignar este año. Es un ejemplo, pero piensen ya en temas de pool de conexiones, cuando estamos desplegando dentro de un ambiente de continuous integration o continuous delivery nuestro sistema, el hecho de poder tener esta manipulación de tener default values es muy útil para poder apuntar a diferentes ambientes, data sources, colas de IMS, etcétera, lo que ustedes necesiten integrar. ¿Cuál es esta? ¿Cómo se define? Si lo que va a estar escuchando, la propiedad va a ser un archivo, va a ser una propiedad de ambiente, o una propiedad de sistema, pues existe un ordinal, como se menciona acá, que es la prioridad que va a tener. Más información sobre Microfile, como les digo, es una charla completa, en la cual, créanme, podemos ver todo lo que se puede hacer con Microfile Configuration, pero a lo que quiero llegar yo, en los últimos 10 minutos, si no estoy mal, me confirma, Samar, ¿qué tenemos? Por eso les decía que este tema es bien extenso, es cómo puedo seguir aprendiendo. O sea, César acaba de tocar la punta del iceberg de Eclipse MicroProfile, específicamente con el API de Microfile Config, vimos un poquito de código. ¿Cómo hago para recorrer o analizar si puedo implementar esto en mis sistemas o proyectos con el resto de APIs? Entonces, paso aquí al teclado. Vamos a ver acá. Ok. Recursos de ayuda. Les pongo aquí solo un slide. Me confirman si están viendo todavía mi pantalla, yo sigo hablando, aparentemente estoy online. MicroProfile.io, la página que ya vieron. Apache Tommy, esta página no la han visto, pero es donde encuentran documentación, etcétera, etcétera, la configuración del entorno de ejecución que estamos utilizando, y si se dan cuenta, pues aquí. No tenía esto ensayado, pero aparece en MicroProfile y la carta E en Tomcat para hacer microservicios. El GitHub de Apache Tommy, ahorita vamos a ver por qué. Esto nos puede ser muy útil. Muy útil. El blog de TommyTry tenemos una categoría especial para MicroProfile. Entonces, si ustedes ya utilizan Tommy y quieren ver ejemplos puntuales de MicroProfile corriendo en Tommy, aparte de los que están disponibles en el repositorio oficial del proyecto, también pues aquí tenemos bastantes proyectos, por ejemplo, como he evolucionado, hay videos, hay videos de participantes, inclusive de la comunidad que han creado sus videos y los han subido a las redes sociales para aprender, en este caso, MicroProfile.com, en Tommy en 7, 7.40 minutos. Entonces, hay muchos recursos. Uno de los últimos en el cual disfruté mucho contribuir, pues es este e-book, es este e-book en este pequeño link, les veo, pero es un libro que Heiri, si sé, como se pronuncia en español su nombre, inició y pues al día de hoy, es una referencia en la cual ustedes pueden, ahí están todas las personas que contribuimos en ese proyecto, pueden obtener una guía de cómo ir en una aplicación demo, como se planteó en este libro, ir creando microservicios y viendo los beneficios e implementando con código cada una de las certificaciones de MicroProfile. César, pero, o sea, al final uno se está mandando a ver un montón de links, etcétera, etcétera. Todavía no llegó ahí. Una, esto no está publicado todavía en ningún blog, creo. Es algo que tengo pendiente, pero algo que quise resumir en cuatro pasos y es nuevo, exclusivo para el Jog de Nicaragua y quienes nos están viendo en las redes sociales, en las repeticiones. WGET, vamos a descargar. César, ahí está el código fuente de Tommy. Sí, está el código fuente de Tommy, es open source. Pero esto es muy valioso porque vamos a bajar la última versión inicial, que es la versión 801, pero esto va a tener un beneficio. Cuando nosotros le demos un zip a Tommy, al proyecto, al zip file que estamos bajando, ustedes van a ver que hay una carpeta que dice ejemplos. Cuando vemos el contenido de esa carpeta, filtrando solamente por nombre, las carpetas que empiezan con un MP, se van a dar cuenta que hay varios ejemplos de MicroProfile. Config, Metrics, Custom, Fold Tolerance, Open Tracing, etcétera, etcétera, etcétera. Y las descripciones de estos ejemplos, pues pueden ser fácilmente observadas en las páginas. Al final todo esto está integrado, ustedes se van a dar cuenta cómo está integrado, pero a modo de ejemplo, vamos a ver a alguien que me diga una especificación que esté aquí listada, que quieren ver cómo funciona. Alguien, el primero que escriba MicroProfile algo, y entonces yo voy a ir saltando. Ahorita todavía elevo, como que fuera mago yo, aquí elevo el nivel de complejidad de que algo salga mal, pero lo que quiero es que vean cómo, si ustedes están interesados en alguna especificación puntual, los pasos con los cuales vamos a poder. Voy a obviar el descargar el zip file, y el descomprimirlo, porque eso no tiene mayor relevancia, pero lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ingresar. Vamos a ingresar a Nicaragua Yo. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo ya descargué el zip file que les había mencionado, y tenemos nuestra carpeta de ejemplos por acá. Entonces, lo que voy a hacer ahora, si quiero, por ejemplo, REST JWT. Ok, muy excelente ejemplo. Entonces, no hemos visto todavía la especificación, pero ese es el objetivo. Ingresemos a Microfile JWT. Si veo yo el contenido de ese ejemplo, lo único que tengo acá es el sort file y el pom.xml. Eso quiere decir que si yo, a partir de aquí, aperturo mi editor favorito, yo voy a ver de qué se trata este código. Tecnologías que nos vamos a encontrar acá, en la mayoría de ejemplos, es que los proyectos no solo se pueden ejecutar como vieron que ejecuté el de Microfile Confish, en el sentido que yo con una línea de Maven y el plugin de Tommy Maven Run, voy a poder ir a mi browser y darle un hit a una URL o abrir Postman o lo que utilicemos nosotros para acceder a nuestros servicios. No solo voy a poder ejecutarlo así, sino que también van a ver cómo con Arquilium, que me haga plus más uno en el chat, quienes es una vez que escuchan Arquilium, como con Arquilium, las pruebas integrales están codificadas dentro del ejemplo. Entonces, esto es mucho más interesante porque aquí tienen una sesión muy enriquecedora de conocimientos para el desarrollo, no solo de microservicios con MicroProfile, sino que también prácticas de cómo hacer integración, cómo hacer pruebas de integración en sus microservicios. Miremos entonces el POM File, pues tenemos aquí como Provide todas nuestras, en este caso pues están detalladas cada una de las dependencias, todas son Provided, eso quiere decir que no estamos descargando nada, tenemos todo ingresado acá, y pues a modo de test, porque si estamos hablando de JW Team, si Luis Alberto lo mencionó, lo pidió, pues comprenderemos de que vamos a necesitar tener un generador de tokens, etcétera, pues eso lo tenemos aquí a modo de Scope REST. Si nos vamos ahora acá, aquí es donde les digo que, esto es lo bueno de hacer los demos, no me salió mi truco de magia, ¿saben por qué? porque estaba esperando ver un README file, si me voy acá al sitio de Apache, ¿cómo vamos del tiempo? Ya casi, pero podemos terminar el ejemplo si quieres, si puedes. Ok, claro. También hay una pregunta, pero... Ok. Dame un minutito, ahorita vemos la pregunta, dame solo un minuto. Claro. Hemos descargado nuestro código, aperturamos el ejemplo, y ¿cómo aprendo de ese ejemplo? Entonces, actualmente en la comunidad hay un esfuerzo continuo de traducir al español, miremos si este es el ejemplo de JWT ya está traducido, ok, aquí lo tenemos, Microfile JWT, entonces, si le doy clic acá, se va a describir, ¿cómo puedo ejecutar el proyecto? En este caso, si se dan cuenta, es Mavent Clean Test, esto quiere decir que este proyecto es muy probable que solo pueda ser ejecutado con Arquilia, no vi ningún más uno, entonces entiendo que la mayoría yo he utilizado Arquilia, y nos da una explicación del código fuente y de cómo se está aplicando Microfile JWT para obtener la información, si se dan cuenta, es un ejemplo bastante extenso, y esto es lo que les quería mostrar, con esto es con lo que nosotros podemos, perdón, con esto es con lo que nosotros podemos ir especificación por especificación, ejemplo por ejemplo, aprendiendo cómo se implementa esta especificación, entonces Mavent Clean Test, lamentablemente este ejemplo, por eso les decía que era el riesgo de solicitar que ustedes me dijeran cuál querían, este ejemplo, el ejemplo como tal, lo vamos a poder apreciar al 100% si hacemos un debug o vamos a ver el código y comprendemos todo lo que nos están diciendo acá, no voy a tener la opción, a menos lo que le está documentado en el ejemplo de hacer un Tommy Run e ir a un link en el browser y darle Enter y ver que todo funciona, porque lo más probable es que en este ejemplo se tenga que generar un token, con ese token mandar a traer un recurso, un REST service, un microservicio, validar un claim y sobre eso dar una respuesta y todo debe ser verificado, entonces todo eso requiere que tengan más elementos involucrados. Antes de pasar a la pregunta, vemos el ejemplo de la explicación que nos dio tiempo a ver, por ejemplo, microprofile config, aquí sí tenemos Tommy Run, pues con Tommy Run vamos a poder ejecutar, bajar nuestro ejemplo, si se dan cuenta aquí todo fue exitoso y pues eso dice César, pero ahí no sé qué pasó, tienen que hacer la tarea y ver qué está haciendo el código, pero si quisiéramos ver un ejemplo más, con un scope más reducido, microprofile config, examples, y de config a dos, hay inclusive de database source, vámonos al ejemplo, y pues si vienen y le dan aquí maven package Tommy Run, pues sí vamos a poder validar que estos GET estén funcionando como lo estamos viendo acá para obtener los valores inyectados por microprofile config. Lo sé, el tema es demasiado amplio, si se dan cuenta a nivel del número de slides, podríamos estar otra hora viendo microprofile health, todo esto lo voy a compartir, la dinámica es la misma, dos diapositivas para explicar qué es cada una de las especificaciones, pero en realidad el conocimiento ustedes lo van a poder adquirir a través de la información que les ofrecen, como les decía yo, los ejemplos que ya vienen en Tommy, ustedes pueden ir a las diferentes sources, pero estos si están interesados en tener algo práctico que ya corra y ustedes solo evaluar la teoría comparada con la práctica, en este caso, pues van al sitio, ven los ejemplos, en el mejor de los casos ya está traducido en español, si no, pues los invitamos a ir aquí al link de comunidad y a contribuir a traducir al español o donde está en inglés y pues ya ustedes corren cada uno de los ejemplos acá. Tenemos una pregunta, la voy a tratar de responderlo, responderla antes de... La pregunta es de Jairo, pregunta, ¿qué librería ofrengo recomiendas para agregarle seguridad a los servicios REST que se construyan con MicroProfile? Excelente. La pregunta ya la respondió Luis Alberto. JWT, tenemos la especificación de MicroProfile, la voy a poner acá, JWT Propagation. Está, y tengo una diapositiva acá, que es de las que siempre me pregunto, está basado en OAUT 2.0, JSON Web Tokens, bajo estándares como OpenID, OAUT 2.0, JW Tokens, la especificación RFC 7519. Entonces, si ustedes ya utilizan o ya tienen un API Gateway, etcétera, etcétera, pues la integración es muy, muy, muy transparente. El consejo, aquí en esta exposición van a poder ver el concepto de Jot, la interoperabilidad con la cual ustedes pueden asegurar sus microservicios utilizando esta especificación. ¿Cómo es que funciona este tema que mencionaba de generar un Jot? Ceder a un servicio utilizando ese Jot, revocarlo, Refresh Token, esto es una charla de otra hora, pero resolviendo, esperando resolver la pregunta, Microfile, JWT, es la respuesta para asegurar microservicios con Java utilizando Microfile, y en donde, pues si ustedes ven las anotaciones, pues esta sería la nueva que actualmente en Jakarta no tenemos. ¿Alguna otra pregunta? No. Chicos, ¿alguien con alguna inquietud con respecto a lo conversado hasta ahora? No, parece que no. Ok, excelente. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí estoy corriendo los comandos que nos dejaba aquí el ejemplo y que les decía, ok, ejecute la aplicación, vaya a este endpoint, y pues este aloja está viniendo de un archivo de configuración que el proyecto tiene y aquí nos explica de dónde es que viene el default value, porque esta propiedad no va a existir en ningún archivo de propiedad y pues ustedes pueden ir jugando, por ejemplo, agréganle al archivo de propiedad y pongan un valor diferente, por ejemplo, hola o adiós y ver qué resultado tiene, eliminen el archivo, luego pónganla como variable de ambiente, ejecuten y vean cuál es el resultado. Entonces, esto es un ejemplo de la punta del iceberg de cómo les decía en este caso con Microfile Config con un ejemplo práctico ustedes pueden interactuar, aprender, evaluar y analizar Microfile Config y así rinse and repeat como se dice en inglés, que sería básicamente lo pueden hacer iterativo con todas las demás especificaciones. Lamentablemente por temas de tiempo no pudimos terminar de ver las demás especificaciones, pero como les digo, voy a publicar en Twitter César Hgt la presentación en Twitter y donde están la mayoría de estas especificaciones explicadas de una forma breve, pero como les decía, si algo quiero que se lleven son esos pequeños pasos que están documentados para poder aprender e iterar sobre cada una de las especificaciones. Sin más, antes de pasar tal vez al último bloque de preguntas porque ya estamos cortos de tiempo, les quiero dar muchas gracias a la comunidad de Nicaragua por la iniciativa de la charla y a ustedes que estuvieron en la sesión en línea y a los que lo están viendo en la transmisión, en repetición de la transmisión. ¿Tenemos, Omar, alguna otra duda o estamos por concluida la sesión que espero haya sido de beneficio? No, parece que en un momento los chicos están un poco tímidos o las preguntas podrían referirse a otro par de horas más, porque la verdad es que el tema es muy interesante y la verdad una sesión hasta dan ganas de tener un hack de iPad completo para probarlo, pero por lo demás creo que estuvo genial. Espero que no seas la última vez que estemos por aquí, César, y muchas gracias por tu participación, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todos los asistentes, pueden seguir a César y revisar las diapositivas que va a compartir como dice él en su cuenta en Twitter. Pues, muchas gracias, hasta la próxima. Bye. Muchas gracias. A todos y a todas, saludos. Bye.